El club de fútbol tigres tuvo una de sus mejores acciones, pero no fue en una cancha, menos en el estado de Nuevo León. Fue aquí, en Oaxaca, en Santa María del Tule, donde se busca el futuro del fútbol mexicano. Continúa la misión felina, pero ahora se adentró a zonas rurales de Oaxaca, donde el programa de tigres, Fábrica de Garra, dio un vistazo a las sierras mixtecas y zapotecas, teniendo como principales invitados los niños triquis. Más de 1.500 pequeños de 10 a 12 años participaron durante días en prácticas y ejercicios, donde 36 niños llegaron al entrenamiento final, donde el técnico Chucho Ramírez y Osvaldo Batocleti tendrían que decidir a los tres que vivirán de cerca una semana con los jugadores de tigres. Fíjate cómo vinieron estos niños a trascender y a salir adelante y a darnos una enseñanza de vida, porque yo creo que lo que hace toda esta gente junto con estos niños y niñas, yo creo que es loable y aplaudible. Los niños con casaca azul o sin playera representaban a las comunidades rurales, los que levantaban la mano y se ganaban una oportunidad, esos que desde las 2 de la mañana salían de su pueblo para llegar temprano a la cita, y ahí lograr sorprender al ex técnico, campeón de la selección sub-17. Y hoy conocer a, como tú comentas, aquí en la sierra a los triquis, pues la verdad que fue espectacular, chavitos que muy simpáticos, porque aparte empezaron con zapatos y luego se los quitaron y estaban jugando sin zapatos, y les preguntabas, oye, no, yo sin zapatos, y dices, hijo, luego uno se queja. Para el Estratega Tricolor la misión es un éxito, y un buen comienzo para ver y reconocer que hay calidad en las sierras oaxaqueñas, miles de niños con hambre y deseos de superarse, dando un esfuerzo extra, casi estando a la altura de los profesionales. Te sorprende, porque les puse varios ejercicios no tan fáciles, a veces a los jugadores de primera división se les complica realizarlos, y que en unos minutitos lo hagan y más o menos ahí se la lleven, y dices, hijo, le quiere decir que tiene una gran capacidad de aprendizaje. El reality fábrica de garra sigue buscando a la estrella que brillará en la cancha en un futuro, sin embargo el club felino hizo algo más, ganarse el corazón de muchos. ¿Le ibas a la América o a Chivas o qué? ¿Eh? Iba a la América. ¿A la América? ¿Y ahora a quién le vas? A la tigre. ¿Por qué? Porque es aquí, por donde estoy, vamos a entrar por temprano. Mañana, los planes de poner en su pueblo una escuela aureazul, con su nombre y apoyo, además de la historia de dos niños triquis. Con imágenes de Hernán Rojas, desde tierras oaxaqueñas, Pedro Caballero, Noticieros Televisa.